¡Soledad e incertidumbre en Puerto Valdivia! Anuncio de cierre de compuertas en Hidroituango ocasionó nueva salida de pobladores. Tele Antioquia Noticias está en Valdivia. En Hidroituango empezó a funcionar ferry que ayudaría a mejorar la movilidad afectada por nuevas obras en la hidroeléctrica. 431 residentes en Chigorodó con problemas visuales recibieron anteojos gratis del programa Antioquia Visión en Grande. Y en deportes, tarde definitiva en el baloncesto del festival se juegan las finales por Tele Antioquia TV en Grande. La novena jornada del Festival de Festivales continúa con fútbol y tenis de mensa. Daniel Martínez no se despega de su bicicleta. El objetivo es llegar a punto para el Tour Colombia. El nuevo atractivo de la ciudad son los interesantes hallazgos arqueológicos en el centro de Medellín. Los detalles se los tenemos en la sección del entretenimiento. E compared a punto para elobic ressuscitado,